Buenos días, mi nombre es Ferran López Mas, soy ingeniero Caminos, mi experiencia profesional se ha desarrollado en el ámbito de la dirección de obra y control de migrancia de obras de infraestructura ferroviarias. Estoy aquí para presentaros el curso de la plataforma EADIC, Diseño y Mantenimiento de Infraestructuras Ferroviarias para la Universidad de Alcalá de Henares. El resto de profesores y yo somos especialistas en los diferentes temas que tocan las infraestructuras y los sistemas ferroviarios, desde la construcción, el proyecto de infraestructuras ferroviarias, vía, catenaria, también sistemas ferroviarios, de señalización de seguridad, sistemas de estaciones, las estaciones propiamente dichas. Por lo tanto, se toca, digamos, o este curso puede ser interesante para alumnos tanto de ingeniería, civil, industrial, telecomunicaciones y también arquitectos. El sector ferroviario en este país ha sido muy importante durante estos años atrás, pero por delante también hay nuevos retos y nuevos proyectos como los corredores de mercancías y la colaboración público-privada que puede generar a través de la construcción y mantenimiento de nodos logísticos intermodales de transporte de mercancías asociados a las infraestructuras ferroviarias y también, por supuesto, el trabajo que se genere a partir de las obras ya iniciadas de alta velocidad, que resta por concluir, el mantenimiento de todas las líneas que están en marcha y la explotación de las mismas. El curso tiene un contenido generalista, pretende dar conceptos básicos en todos estos temas, o sea que es muy adecuado para alumnos que sin tener en su preparación temas específicamente ferroviarios quieran adquirir los conceptos básicos que les permitan dar los primeros temas en este mundo, en el mundo de los ferrocarriles. El curso se organiza en 12 módulos o temas y se pone a disposición del alumno documentación, conferencias online, vídeos explicativos, por supuesto prácticas y autodevaluaciones y lo más importante, pues unas herramientas informáticas que permiten una fluida comunicación del alumno con los profesores y con el resto de alumnos, poniendo en valor las opiniones de todo el mundo y pudiendo resolverse las dudas, los temas, las cuestiones que salgan en estos cursos. ¿Qué más deciros? Que os espero en el curso de diseño y mantenimiento de facturas ferroviarias y hasta pronto. Gracias por escucharme.